La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ante el divino creador es una fe que pierde el tiempo y hablando de fe tenemos que entender y comprender que hay muchas clases de fe hay fe estática fe idólatra fe materialista fe religiosa bueno, cada uno tiene su fe pero lo importante es cultivar la verdadera fe la fe que consiste en creer en todo aún sin ver lo que tenemos que hacer simplemente es discernir lo bueno de lo humano lo positivo de lo negativo lo correcto de lo incorrecto entonces este divino conocimiento viene a despertar nuestras conciencias viene a prepararnos para el nacimiento y la formación de un nuevo mundo porque el Padre Eterno de época en época hace llegar doctrinas, mensajes, revelaciones para hacernos avanzar en el conocimiento el conocimiento ustedes lo saben el conocimiento no tiene límites el conocimiento es amplio vasto profundo infinito de tal manera que cuanto más se sabe menos se sabe y más hay que aprender y no hay un ser en la tierra ni en el universo a excepción a excepción de Dios un ser cualquiera que diga yo ya lo sé todo yo ya lo conozco todo yo ya lo comprendo todo no es así el único el único ser que lo sabe todo es Dios el Padre Eterno y sólo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento yo en mi conferencia que me toca voy a explicar aquí tengo una me gustaría hacer pero yo sé que acá el tiempo es muy corto y lógicamente voy a enseñar lo que se llama matemáticamente que ahorita estamos siendo gobernados por el 6 el 6 es el número del man 666 este número 6 hermanos simboliza a la derecha al capitalismo que hoy por hoy está gobernando está haciendo lo que quiere en todo el planeta el capitalismo está encabezado por la nación más rica y poderosa del mundo actualmente rica y poderosa entre comillas porque Estados Unidos ya se está caiendo y cualquier rato va a ser crash entonces hermanos vamos a sacar esto aquí van a ver hermanos a la izquierda boca abajo van a ver hermanos al diablo arriba porque el 6 está gobernando acá hay 20 errores en cada lado ya pero si ustedes hermanos lo invierten en el 6 que tienen ahí el 9 la santísima trinidad que representa al divino padre entonces lo que el pueblo tiene que hacer es cambiar de mentalidad porque yo veo por la experiencia que me toca vivir veo pobres que votan por los ricos pobres que aplauden a los ricos pobres que apoyan a los ricos ¿cómo va a ser eso hermanos? la izquierda es el pobre la izquierda es el pueblo la izquierda es la masa trabajadora entonces a la izquierda lo que le hace falta es el conocimiento y ese conocimiento llega de parte de Dios en el momento que el pueblo despierta su conciencia no necesita derramar ni una gota de sangre solamente cambio de costumbres y salimos adelante entonces es cuestión de entender y comprender hermanos hermanos lo que estamos difundiendo no es religión no es política no es esoterismo lo que estamos difundiendo es puro conocimiento para todo entendimiento entonces repito nuestro deber es avisar comunicar e informar este material lo vamos a entregar en la conferencia que vamos a dar el día sábado y bueno el que lo desea puede solicitar hasta aquí hermanos les agradezco hay tanto que hablar hay tanto que compartir pero comprendo hermanos lo que está programado y hay que respetar gracias hermanos te me llamo a mi día muchas gracias al hermano Antonio Córdoba como decía él es cabeza de Alfa y Omega una institución a nivel nacional y que él ha abierto esta conferencia de prensa anunciando el noveno congreso internacional de vida inteligente en el cosmos vamos a rápidamente con el permiso de los hermanos locales o nacionales vamos a permitir la palabra a nuestros invitados internacionales para que también ellos puedan hacer una intervención muy concreta pero sustanciosa acerca de por qué están aquí y van a participar en este noveno congreso de vida inteligente en el cosmos le voy a dejar en la palabra al hermano mexicano Johanan Díaz Vargas él es considerado uno de los jóvenes más importantes en el campo de la investigación y difusión del fenómeno OVNI en América Latina columnista del periódico El Gráfico y conductor del expediente Punto Cero en ABC Radio le dejo la palabra el hermano Johanan Díaz gracias un gusto saludarlos buenas tardes y bueno pues hablar de los avistamientos OVNI en la República Mexicana es hablar de un sinnúmero de hechos que están sucediendo todos los días en todo momento y que en México estamos viviendo una intensa oleada OVNI y que debemos entender por oleada el cúmulo del incremento en un determinado lugar de avistamientos y es al norte de la República Mexicana donde se vienen presentando estos avistamientos importantes que la sociedad junto con la clase política y los militares están entrando en una nueva etapa para entender que realmente el fenómeno OVNI es real es auténtico recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional en mi país está haciendo lo necesario reuniones conferencias con los investigadores para determinar de qué manera se puede crear un organismo que pueda investigar de una manera oficial el tema de los no identificados es la primera vez en la historia de México que está sucediendo esto y esperemos que realmente esto se concrete esperemos que esto realmente nos ayude a conocer lo que el gobierno mexicano sabe y conoce sobre esta temática pero así también debemos de tomarlo como el cambio de los tiempos una nueva generación de militares que están interesados en estas temáticas al igual que una nueva generación de investigadores del fenómeno OVNI en la República Mexicana que desean hacer todo lo necesario para comenzar a llegar a conclusiones recuerdo que en México a partir del 11 de julio de 1991 se vivió una de las oleadas más intensas a nivel internacional que fue la primera realmente que se documentó todos los días en todo momento en video son videos que le dieron la vuelta al mundo fueron casos que fueron conocidos en todos los países y ahí nos deja una gran enseñanza que si realmente abordamos el tema de una manera seria de una manera objetiva la sociedad va a entender que todo lo que está sucediendo con estas entidades que llegan de otras partes del universo pues es simplemente el hecho de que nosotros formamos parte de una civilización y que formamos de una y de muchas civilizaciones que están en el universo y como dicen muchos los contactados nosotros formamos parte de un gran vecindario ósmico y ese gran vecindario estamos nosotros y de ese gran vecindario llegan estos objetos y estas civilizaciones en la República Mexicana hay un hecho muy importante que son los volcanes nos hemos dado cuenta que a mayor actividad de un volcán es cuando más se presentan estos objetos voladores no identificados que a partir de mediados del 2012 nos damos cuenta que son objetos que están muy cerca de los volcanes que están muy cerca de los lugares donde las leyendas hacen referencia a siglos pasados que constantemente aparecía algo que aparecían los famosos dioses que las antiguas civilizaciones habían entrado en comunicación estos dioses habían estado entre nosotros y de repente habían ellos regresado a sus lugares de origen pero cuando estudiamos cuando vamos al lugar de los hechos nos damos cuenta que esas mismas historias de hace siglos se siguen repitiendo pero ahora les menciono a partir de mediados del 2012 a la fecha los caza ovnis en México han pues ya adquirido tecnología muy avanzada como son las cámaras de visión octurna las cámaras de visión infrarroja y están detectando la presencia de objetos que a simple vista no están a simple vista no los vemos pero están ahí están muy presentes cerca de los volcanes cerca de los pueblos que en México se les conoce como pueblos mágicos y ahora hay que darle una explicación a ello vienen de otra dimensión y si están ahí y las cámaras los están detectando desde hace cuánto tiempo han estado tan cerquita de nosotros es el cuestionamiento que nos hacemos actualmente algunos de los científicos más renombrados en México se están involucrando poco a poco para dar desde el punto de vista físico químico atmosférico una respuesta porque estos objetos vemos que salen del cráter del volcán y pasa por arriba de la gente a lo mejor a 80 metros a 60 metros que no producen sonido que no logramos verlos y reitero son objetos que están ahí que están presentes entonces ahora tenemos que hacerle una investigación profunda y tratar de llegar a conclusiones y esperemos que realmente la clase militar allá en mi país en México se involucre y espero que también haya un efecto dominó que eso es lo que se pretende que al momento que México haga este anuncio oficial de que está interesado en investigar de manera seria y objetiva el tema de los ovnis esperemos que también en Latinoamérica haya otros países que digan yo también me quiero involucrar y yo también y yo también que ese es el efecto dominó que esperamos los investigadores allá en México así que bueno pues como se dan cuenta al menos un servidor en esta conferencia que mañana viernes por la tarde noche estaría impartiendo daría a conocer lo más importante lo más destacado algunos de los avistamientos más recientes que hemos tenido en México y con la única intención de que ustedes se enteren y se den cuenta de que realmente este fenómeno real es auténtico que ellos ya están aquí entre nosotros ya para nosotros en México ya no estaba en discusión si existen o no existen sino que ya sabemos que están aquí y ahora hay que darle seguimiento y a cada uno de los casos de los contactados y también darle seguimiento puntual a los avistamientos y a los lugares calientes conocidos como hotspots a todo ello tenemos que documentarlo y en la medida que nosotros lo documentemos y lo demos a conocer es en la medida en que la sociedad va a estar bien informada los gobernantes van a estar sensibilizados con estos temas y desde luego los militares estarán interesados en darle un puntual seguimiento así que bueno pues yo los espero mañana en esta conferencia y vayan a todos mis demás compañeros que vienen de otros países y de aquí mismo de varias ciudades del Perú para que ustedes conozcan también lo que sucede porque así como en México hay en estos momentos al norte frontera con Estados Unidos una intensa oleada de ovnis en Perú están ustedes viviendo también una oleada muy intensa de estos objetos voladores no identificados muchas gracias bueno así es este mañana y el que es viernes cuatro y el sábado cinco en el auditorio del colegio independencia en la avenida independencia se realiza este congreso internacional de vida inteligente en el cosmos así es que quedan todos invitados vamos a inmediatamente también ceder la palabra ¿no? al hermano brasileño Ademar Ebaer él es un prestigioso ufólogo y director de la revista brasileña UFO director también para América Latina del Congreso Anual Internacional OVNI tiene la palabra el hermano Ademar Ebaer muchísimas gracias buenos días a todos ustedes buenos días a mis amigos acá en la mesa yo vengo de Brasil para tratar de dos temas acá el primero es que Brasil ya considera el fenómeno OVNI oficial desde 1954 tenemos en Brasil comisiones de investigaciones ufológicas oficiales que son mantenidas por el gobierno así ocurrió en 69 así ocurrió en 77 así ocurrió en 86 y en 96 y voy a presentar cómo y por qué el gobierno brasileño se involucra con el fenómeno OVNI de una manera como por ejemplo se quiere que ocurra hoy en México el gobierno brasileño hoy no está con ninguna comisión oficial de investigaciones y ha dicho que esto es una tarea de la sociedad los militares de la fuerza aérea solo tienen que ayudar a los civiles a hacer su investigación pero ya estuvo involucrado y una campaña que hicimos hace unos años a través de la revista OVNI brasileña logró el éxito el suceso de producir que el gobierno abra 7 mil páginas de documentación oficial sobre los OVNI hoy presentemente tenemos en Sudamérica cinco países que detienen comisiones oficiales de investigación de OVNI uno de ellos es Perú desde el año 2002 así como Ecuador desde el año 2002 ya estuve en otras ediciones de su congreso el comandante Chamorro Julio Chamorro Flores que es el coordinador del departamento de investigación y de fenómenos aéreos anónomos DFI que antes era solamente una oficina pero ahora hace unos dos años creo es un departamento mucha gente no sabe que también en Uruguay uno de los más chicos países de Sudamérica tenemos una comisión de investigación oncológica bajo la fuerza la fuerza aérea urugaya que es comandada por el el capitán coronel 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 elevador Ariel Sánchez si no es más ahora el coronel coronel sí y Ariel Sánchez también estudia acá yo es la comisión investigadora y receptadora de reportes y denuncias de objetos voladores no identificados la credoría está allá desde 1979 79 después surgió en Chile los centros de investigación la comisión de investigaciones de fenómenos aeronormales CIFAE que está bajo la directoría general de aviación civil y desde 2011 tenemos en Argentina una comisión oficial CIFA centro de investigaciones de fenómenos aeroespaciales entonces son cinco países de Sudamérica que tienen comisiones de investigación el Brasil fue el primero que lo hizo en 1954 el repitió en 69 77 86 96 como ha dicho y voy a presentar a ustedes lo que se logró conocer de las investigaciones oficiales que hemos tenido en Brasil mi segundo tema es una cosa que está ocurriendo ahora en Brasil que tuve su última manifestación en el día 27 de septiembre en la ciudad de Prudentópolis en la provincia o estado como decimos allá de Paraná no es más que 200 kilómetros de donde vivo yo allá tuvimos un dibujo una formación increíble muy grande en la cosecha de trigo es lo que se llamaba antes de círculos ingleses que en Brasil lo conocimos como agroglifos y que en mundo latino se conoce como agrogramas son figuras imágenes dibujos geométricos complejos hechos por inteligencias que no son humanas formas de inteligencia que están intentando hacer una comunicación con nosotros y el medio es la geometría y geometría es matemática ya nos decía el astrofísico Carl Sagan que dadas las distintas fases de evolución que están nuestra civilización y otras más desarrolladas en el universo si íbamos tener contacto con ellas la forma de contacto será matemática y creemos que las figuras que están surgiendo en los campos mayoritariamente en plantaciones de cereales de granos como es el trigo trichicali cebada barley otros es una forma de comunicación de inteligencias superiores y como hemos tenido un caso muy fuerte que yo investigué personalmente como lo hago con todos los casos de agrogrifos en Brasil y hoy he traído informaciones frescas frescas recientes para presentar al público peruano y a mis amigos investigadores peruanos porque creo que este fenómeno no está ocurriendo acá en Sudamérica solamente está ocurriendo en Argentina y no todos los años y en Brasil me parece que tuvimos algunos casos muy fuertes también en México solo eso en el mundo latino de Sudamérica de las Américas y vamos a hablar sobre eso soy muy grato por ser invitado por mis amigos de Alfa Omega para venir de Brasil yo sigo una estoy una una serie de viajes la semana pasada estaba en Italia llegué el día martes en Mietos ya vení para acá estoy acá vuelvo a Brasil el día domingo el otro fin de semana ya estoy en otra parte y otro fin en otra parte así va para siempre llevar la información que tenemos en Brasil a todas las audiencias que quieran conocer este trabajo muchísimas gracias entonces voy a darle la palabra inmediatamente al hermano busqueño Dante Ríos Tampini él es investigador del fenómeno ovni con más de 40 años de experiencia publicó el libro Dioses y Ángeles Misión Genética director y fundador del Centro de Conciencia Universal Cósmica de Lima, Perú le dejamos la palabra hermano para sus cinco minutos señores periodistas compañeros de investigación para mí realmente un placer muy grande poder compartir las experiencias vividas y las investigaciones que he realizado durante toda mi vida desde la edad de los seis años donde tuve el placer y el gusto de tener un contacto con una nave tipo plantillo volador que se posó sobre mi cabeza fueron segundos que lo voy a explicar en otro momento pero así como yo mucha gente ha tenido experiencias y se las han guardado en su corazón o en su mente por el temor de no difundir esta realidad que como comentaba con el de mar hace un rato ya no se puede tapar el sol con un dedo es una realidad contundente para nuestro conocimiento durante las estadísticas que se han presentado cada dos a tres minutos a nivel mundial se presentan pruebas contundentes sobre el fenómeno ovni fotos, videos gente que ha tenido alguna experiencia de este tipo que la comentan entonces es algo que ya no podemos ocultarlo más y las autoridades conocen de esta situación pero sin embargo todavía siguen un poco reacias a manifestar que esto es una verdad total y contundente felizmente hay algunas autoridades ya hay algunos países como lo han mencionado mis compañeros hace un rato que están ya divulgando estas manifestaciones del fenómeno ovni que cuya procedencia puede ser de cualquier parte del universo manifestado o no manifestado universo físico o universo multidimensional dentro de todas estas actividades nosotros siempre tratamos de ser bien claros y precisos creo que es el comportamiento y la actitud de todos nuestros compañeros de no imponer la idea sino simplemente dejarla ahí puesta sobre el tapete para que cada uno vaya reconociendo esto como una verdad aún se torna un poquito difícil de entrar a la población global por esas creencias por esas tendencias que tenemos esas formaciones quizás de índole religioso político social etcétera y que no permiten que esa información ingrese nosotros los seres humanos somos seres que intercambiamos información así como una máquina entonces es el momento que esta información se aperture a la conciencia de cada uno y penetre para que uno pueda ver más allá de los cinco sentidos que tenemos puestos porque estos sentidos que tenemos nosotros son los que nos interconectan con el medio terrenal con un mundo tridimensional pero guardamos dentro de nosotros dentro de nuestro estado mental de nuestra esencia energética y espiritual guardamos otras cosas mucho más valiosas que hay que despertarlas y creo eso es lo que tenemos que hacer como trabajo nosotros no solamente enfocar al fenómeno ovni sino enfocar ese despertar de conciencia interior que cada uno necesita para poder arañar aunque sea un poquito todas esas magnificencias que este universo nos presenta existen vestigios de seres que han coexistido con las civilizaciones humanas ancestrales y estos vestigios son parte de lo que yo voy a hablar en mi conferencia en lo que me toca comunicarles a todos a toda la audiencia voy a hablar sobre estos vestigios hasta vestigios de alta tecnología que han dejado nuestros seres antepasados estos seres que han coexistido con los llamados dioses y ángeles a los cuales vamos a tratar de identificarlos como seres procedentes de otras latitudes de este majestuoso universo así como eso también tenemos nosotros sin ir muy lejos a otros países tenemos los cráneos de paraca que vamos a darles una explicación muy grande sobre eso y otros seres más que han existido en nuestro cielo en nuestro suelo terreno peruano y que lamentablemente no le dan la difusión adecuada para que vayamos entendiendo que todo este bagaje de existencia que han tenido nuestros ancestros tiene algo amarrado y atado a seres que han venido de las estrellas de los cielos o como le quieran llamar pero eso es lo que tratamos en lo posible los investigadores de poder ponerlas en la mesa y que cada uno vaya entendiendo de la mano como ha habido el cambio ese cambio genético que ha infringido la presencia de estos seres llamados extraterrestres a los cuales yo le llamo seres cósmicos porque proceden de cualquier parte de este majestuoso cosmos estos seres han infringido un trabajo genético con nosotros y es más le podría decir que hasta la actualidad lo siguen haciendo lo que sucede es que tenemos que entender que nosotros somos una especie muy muy especial dentro del universo y que tenemos un planeta lleno de vida y que de esa vida puede generar otras vidas para poder cohabitar o volver a habitar planetas que andan en una pérdida de vida este es un planeta muy especial lamentablemente los seres humanos no entendemos que tenemos una tierra maravillosa y la estamos maltratando y esto es lo más lamentable que esto es totalmente irreversible el maltrato que le estamos haciendo al planeta pero al menos tratemos de alguna forma como dice ese gran pensamiento el día que te vayas de tu planeta déjalo un poco mejor de lo que lo encontraste esperemos que mañana y pasado nos acompañen en la conferencia que creo yo así como todos mis compañeros vamos a dejar lo mejor de nosotros para poder seguir generando ese cambio de conciencia que tanto necesita nuestra humanidad y este pueblo bellísimo de Arequipa muchísimas gracias aplausos el tiempo es breve trataré de ser breve también agradecer en primer lugar a la asociación a la agrupación cultural Alfa y Omega que está haciendo un esfuerzo ustedes no saben todo lo que hay detrás de un congreso internacional así que traer y conectar al Perú con otras partes del mundo es realmente una misión muy noble y habla muy bien de ellos también pues manifestarles que pertenezco a la asociación peruana de ufología somos la mayoría investigadores periodistas o abogados bueno dirigido esto por el doctor Anthony Choi quien nos agrupó al ver una carencia de lo que es el estudio de la ufología en el Perú no existía de repente no existe un periodismo especializado en la ufología no existía en ese entonces hoy sí como claros ejemplos está Yohanan Díaz entre otras también grandes personalidades que ya están abriendo este terreno de la ufología periodística también comentarles que soy productor del programa Matergia que junto con Adrián Quicaño un compañero que está aquí presente tuvimos oportunidad de iniciar un programa dedicado no solo a la ufología sino también a los misterios hace ya 11 años y se mantiene el programa vigente y es en este contexto que encontramos muchos testimonios de parte de incluso periodistas como el caso de Carlos Pocho Torres que lo conocemos que tuvo oportunidad de filmar un ovni muy cerca del cráter del volcán Misti y empezó cuando salió el programa empezamos a recopilar más testimonios de gente y nos dimos cuenta de esto que muchos avistamientos y testimonios han sido perdidos a través del tiempo se han perdido se han olvidado grandes oleadas por ejemplo vividas aquí en Arequipa que ocurrieron en la década de los 60 y 70 hace poco tuve oportunidad de conversar con un joven historiador arequipeño y me contaba que justo revisando algunos periódicos antiguos encontró datos muy interesantes sobre avistamientos ovnis ocurridos en nuestra ciudad y que tienen como eje central el volcán Misti bueno hemos tenido oportunidad de escuchar parte de lo que ha dicho mi compañero Johanan Díaz y aquí Perú y México guardan una similitud pues increíble no solo por la cultura el idioma sino también por el tipo de fenómeno ovni que se está viviendo que es la presencia de objetos aeronómalos ovnis naves que acompañan las emisiones de gases de los volcanes por ejemplo hemos conocido a través de internet estos casos de México el volcán Popocatépetl del Ixtacihuatel y otros volcanes más y aquí en Perú donde se concentra la mayor cantidad de volcanes es pues la región sur exactamente Arequipa y desde Arequipa hasta Chile por ejemplo tenemos no solo el volcán Misti sino hace poco el volcán Vinas que en dos procesos 2006 y 2013 uno de los perdón 2014 procesos eructivos muy importantes han sido acompañados por un fenómeno ovni que no solo ha sido reportado por pobladores que lamentablemente no todos los pobladores de esta zona tienen una cámara para filmarlos pero si contamos con sus testimonios objetos que se meten dentro del cráter objetos naranjas que ingresan incluso revisamos información ya que estamos haciendo un circuito turístico de los cementerios de Arequipa por ejemplo el de cementerio de Caima ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto pues con los ovnis? que hemos encontrado dentro de crónicas de las crónicas de la ciudad y dentro de lo que son las leyendas del origen de los volcanes que ya desde la época de los incas se comentaba que tanto el volcán Chachani como el volcán Pichu Pichu como el volcán Uvinas o el Huayna Putina Quinistaquillas conversaban entre ellos peleaban entre ellos y las peleas eran objetos naranjas saliendo y entrando a la boca de estos volcanes ya las leyendas afirmaban esto incluso las famosas brujas arequipeñas de Huaycaiki etcétera etcétera de Huaranguillo también o de la zona de las decatas aparecían de esta forma como esferas naranjas y que causaban temor y espanto a los pobladores así que vemos que en las crónicas no podemos olvidar la crónica de Ventura Trabada y Córdoba que habla de OVNIs 1600 aquí en la plaza de armas de Arequipa así que bueno para mí es un gusto ya voy a terminar para mí es un gusto va a ser un gusto presentar una conferencia sobre el fenómeno OVNI en Arequipa desde la época de la colonia hasta nuestros días pues les comento otra vez tengo que citar a Johanan porque lo dijo ya la ufología está utilizando cámaras especializadas para poder demostrar o filmar objetos que en el espectro de la luz como nosotros no los vemos estas son las cámaras térmicas infrarrojas bueno comentarles que ya Arequipa cuenta con una de estas cámaras bueno el programa Matergia ya tiene una de estas cámaras y está haciendo un seguimiento a estos fenómenos así que para mí va a ser un gusto poder presentar estos casos y sumar esta experiencia para que ustedes amigos puedan comprobar que este fenómeno es real además me gustaría contar mi experiencia y también tuve oportunidad de ver OVNIs cerca del aeropuerto de Arequipa en pleno día 12 del día exactamente hace 3 años el 23 de octubre tuve oportunidad de ver 2 objetos y bueno me gustaría contarles eso pero creo que será en la conferencia muchas gracias hermanos muchas gracias inmediatamente vamos a permitir que la prensa de Arequipa que en este momento nos acompaña se acerque y haga sus preguntas muchas gracias 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 Gracias.